Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Azumarill, chicos. Ha recibido buffo en último parche, así que lo vamos a estar probando. ¿Qué le han hecho en el buffito? Bueno, le han corregido una especie de buff, de que antes podías con Azumarill golpear con la Unite a enemigos neutrales, por lo tanto, bastante malo eso para Azumarill, obviamente. Dejaré esto. Vamos a anotar nuestros stacks. Y le han buffado el torbellino, ahora tiene menos cooldown, ¿de acuerdo? Llevo... Llevo Venusur stacks. Ah. No sé por qué pensaba que tenía yo botón de escape. Vamos a por ese Lyfeon. Venga. A costar. Level 5 de ese Umbreon. Se han anotado ya todos los stacks. Por desgracia. Ahí nosotros ya sabéis que... Al haber varios enemigos, pues no sacamos partido. No sacamos partido a nuestra pasiva. Del crítico. Golpeamos siempre crítico cuando golpeamos a un enemigo, cuando golpeamos a más de uno, ¿no? Vale. Ya sigo mis stacks. Parece que puede defender el... Vale. Podemos caer a Antonia. Vamos a ignorar al Umbreon. Vale. Joder. Bueno. Nuestro Venu hasta que no pie nivel no va a hacer nada. Hasta que no evolucione. Además va tanque. Va con galleta. Venu galleta. Full tanque va. Vale. Que estúpido está el Lyfeon, ¿eh? Bueno, chicos. Comentaros. O sea... Torbellino. Tiene menos cooldown. Le han bufado solo el cooldown. Y antes de este buffo, Torbellino está en un 46% de win ratio. Por lo tanto, yo estoy probando la build, obviamente, porque... Porque es lo que han bufado, ¿vale? Porque es lo que han bufado. Ya sabéis que siempre probamos todo lo que bufan. Pero ahora mismo Azumarill es mucho mejor con Aquacola. No veo... Vamos a vender ya lo de abajo porque no... Porque Venusul está en la mierda. Y mi equipo no tiene pinta de... Joder, tío. ¿En serio? Bueno, estamos jodidos. ¿Qué está haciendo él? Es que no entiendo. Es que no entiendo. No entiendo qué está haciendo Trevenan. Andando hacia adelante. Contra cuatro tíos. O sea, es que no entiendo qué está haciendo. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Bueno, ahora tienen... Tienen el level 9... Garde. Nos van a reventar. Yo soy level 8 o 7 todavía. Y no aguantamos nada. Y no aguantamos nada. Que el Trevenan... El Trevenan ahora va a ir arriba. Va a ir abajo. Se va a ir a pusear abajo como un psicópata. Mirad el Trevenan. Mirad el Trevenan en el mapa. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? O sea, os lo he dicho. Os he dicho lo que iba a pasar. Mucho antes de que pasase. Que es lo mejor de todo. Que nos te atreven a... Anota abajo. No sé qué ha anotado. 15 puntos. Y le acaban de meter 80 puntos detrás. Es que de verdad. Es que hay gente en este juego que es increíblemente mala. O sea, que de verdad. Es demasiado mala. Ya sabes. Solo con ver cómo se mueven un poquito. Ya sabes hasta cómo van a actuar. Nos acaban de meter. ¿Cuánto nos ha metido el Garde? No sé cuánto nos ha metido el Garde. Pero nos ha metido lo más grande, la verdad. Bueno. Este que quiere chasear hasta el infierno. Dejadme que tengo stacks. Vale, vale. Me han dejado. Bueno, me han dejado o no. Me han dejado. Venga. Que al final te lo he explicado, amigo. ¿Me da tiempo? No. Vámonos. Vámonos que está el Pikachu ahí y me mata. Objetivo de arriba. Veamos qué es lo que hace Trevenant. Que es nuestra frontlane. Vale, vamos con velocidad X. Vale, se ha baqueado. Menos mal. Cuidado, cuidado con la ulti de Garde. Es que de verdad, ¿eh? Uf, me he salvado de milagro. Me he salvado de milagro. Vamos a ver si conseguimos el level 13. Sería bastante interesante. Aunque lo bueno de Azumarill es que ya con level 12 tenemos nuestra habilidad mejorada. No, vamos a intentar no gastar Unite. Vale, no, no, no. Para afuera, para afuera, para afuera. Uf. Es que ahí en base. Nos estamos pegando en su base. Nos estamos pegando en su base. Ahí no vamos a ganar nada. Nunca. Vamos simplemente a buscar el level 13. Vale, ya tenemos el level 13. Vale, nos están anotando. El momento en el que nos están anotando, chicos. El momento en el que nos están anotando, Hard Engage. Siempre. ¿Vale? Nos están anotando abajo. Están uno menos, Hard Engage. Vale, me voy a morir yo aquí. Pero me han gastado a mí la ulti. Esto es muy bueno para nosotros. Pero bueno, se van a llevar esos objetivos y ya está. Grandes. Grande el Venusur. Grande Venusur. ¿Cuánto anotó arriba Venusur? Me encantaría saberlo, la verdad. Me encantaría saber cuánto anotó Venusur arriba, la verdad. Yo metí 100 abajo, ¿vale? Yo sí que metí 100 abajo. Y yo estaba ya en la jungla de ellos porque perseguí al Umbreon y lo maté. Estaba al lado de una base. Pero el Venusur estaba farmeándose la jungla. Se fue para arriba. No sé cuánto anotó. De hecho, lo voy a buscar. De hecho, lo voy a buscar. Porque el Venusur tenía que haber flipeado totalmente en equipo. Contra Blastoise podían haber flipeado, pero tranquilamente. Pero tranquilamente. Nos quedamos en BP. Nos quedamos en BP. 65 cards de daño, la verdad. Bastante, bastante bien. Pero chicos, honestamente, está vil. Está mucho peor. Está mucho peor de lo que está la otra. Reta final. Reta final. Y yo anoté. Seguíamos perdiendo, ¿verdad? Con mi anotación. Había que flipear. Ah, no. Anotó 74, ¿vale? Vale, no está tan mal. No está tan mal. Anotó 74. Igualmente seguíamos perdiendo. Igualmente seguíamos perdiendo por la partida como ha ido. Pero bueno. Que mirad. Tenemos una persona con 26 puntos. Y dos personas con 0 puntos. Bueno, nada chicos. Esta es la build de Azumarill. Fuerte like al vídeo. Déjame cualquier cosita en los comentarios. Si tuviera que dar mi opinión sobre este bufo. Creo que simplemente, sin más, se va a seguir jugando Aquacola. ¿Vale? Se va a seguir jugando Aquacola. Creo que es mucho mejor set. Ahora mismo, muy set para Azumarill. Creo que es lo que le diferencia un poquito de otros equilibrados. Ese poder con el Aquacola pegar esos golpes tan potentes. Que encima nos curan, ¿vale? Que encima nos curan bastante. Yo creo que este set ahora mismo, por mucho que le hayan... O sea, si le hubieran bufado el daño. Si le hubieran bufado el daño o la cantidad de curación que tienes. Pero solo le han bufado el cooldown. Y para mí no es suficiente. Sigue estando mejor Aquacola. No olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.